Bienvenido a un nuevo vídeo de Gassers Awards, aquí Ebon Richtofen, muy buenas. Muy buenas, aquí Ebon. En el vídeo de hoy repasaremos los mejores objetos que podréis comprar en la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre. Como principal novedad podéis ver aquí a nuevo ninja mítico, ejecutora Tormenta de Cuchillas, por 3200 monedas de oro. Se trata de un ninja perteneciente a una nueva subclase, Tormenta de Cuchillas, con una nueva habilidad primaria, la Tormenta de Kunais. Mañana viernes tendrás en el canal nuestra review de este nuevo mítico, y como ya es habitual publicaremos su infografía en nuestras cuentas de Twitter e Instagram. Con la nota de nuestra recomendación. Como veis, este nuevo ninja mítico nos está trayendo una nueva habilidad primaria. Ahí está Tormenta de Kunais, es decir, unos pequeños cuchillitos de ninja que son lanzados cada vez que damos un paso atrás. Y además se trata de un personaje que tiene bastantes potenciados tanto el daño con estos kunais como el daño con las estrellas. Vamos a hacer, como decía Ebon hace un momento, una review muy completa sobre este personaje. Pero ya os adelantamos que puede ser un equivalente a aquel otro ninja mítico de estrella con capa. Así que, desde luego, sí que os vamos a recomendar que esperéis a que podamos probarlo con tranquilidad y os demos nuestra recomendación sobre el personaje antes de gastaros esas 3200 monedas de oro. Por ejemplo, pasando ya los objetos semanales y como cada semana, lo primero va a ser recomendarte comprar los flujos legendarios para poder mejorar la realidad de tus héroes y esquemas. O bien reclutarlos e investigarlos que quieras desde el libro de colección. Por supuesto, también podrás comprar otros flujos como los épicos o los raros. Los necesitas puntualmente, claramente. Pero compras siempre los legendarios aunque no los vayas a necesitar hoy. Por ejemplo, podrías necesitar ahorrar los flujos de 5 semanas para poder reclutar un mítico del libro de colección. Como todas las semanas, no olvides que tienes también a tu disposición espacio adicional de inventario por 25 monedas la unidad y también tienes aventajados y ventajistas para personalizar y mejorar las ventajas de tus esquemas, así como algunos recursos necesarios para evoluciones como gotas de lluvia, ojos de la tormenta y demás. También tienes a tu disposición el tratamiento Sariette C.A en rareza épica por 1000 monedas de oro. Está considerado como el mejor farmedor de tornillos y todo tipo de materiales por su carga antimaterial enormemente potenciada. Así que si no dispones de un buen farmedor, aquí tienes tu oportunidad. Respecto de las armas de esta semana, si estás empezando a salvar el mundo y necesitas una buena arma contundente para tu constructor, el bate especial por 1680 monedas puede ser para ti. Y más si lo combinas precisamente con ese ariete en el hueco de apoyo del escuadrón ya que aumenta el daño y el impacto de las armas contundentes como esta. Si necesitas pistolas por 600 monedas de oro, la épica vendetta estará considerada como un arma superior a la media y por tanto puede ser una buena inversión. Pero si realmente quieres una buena pistola, la chacal en rareza épica de la tienda del evento es claramente superior, aunque te costará casi el triple. Por lo tanto, será muy rentable a largo plazo. Seguro que te preguntas a menudo para qué sirven las monedas diarias que dan con las misiones diarias. Pues básicamente para ahorrarlas, porque no suele haber muchas oportunidades de gastarlas bien. De vez en cuando aparece en la tienda una buena oportunidad, como la de esta semana. Si necesitas una escopeta decente, en rareza épica vas a poder comprar la rompe a espaldas por 700 monedas diarias. Es una escopeta semiautomática, de alta cadencia, buen empuje y cargador grande. Y alcance bastante decente para tratarse de una escopeta. Y ojo, recuerda que en el desafío de esta semana vas a poder conseguir una Ramírez de la subclase asaltante, precisamente especializada en escopetas, así que ya no tienes excusa para no armarla decentemente. ¿Necesitas mejorar tus escuadrones de supervivientes? Siempre podrás comprar dos supervivientes esta semana en rareza épica por 250 monedas cada una. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo semanal sobre nuestras recomendaciones sobre los objetos que puedes comprar en la tienda. Así que esperamos que te haya resultado de utilidad y ya sabes, suscríbete si aún no lo has hecho para saber cuándo traemos nuevas guías al canal. Y recuerda visitar nuestras cuentas de Instagram y Twitter. ¡Hasta la próxima! Eso lo digo yo siempre. Hasta siempre, vea. Me ha llegado. Esto es más fácil. ¿Qué digo yo ahora? Esta vez va a tomar falsas. Hay que ver un blanco como lo de esto. Esta vez va a tomar falsas. A ver. Miren un blanco como lo de esto. Edición 3 Asuna. ¡Nos veremos pronto! Edición 3 Asuna. ¡Estamos flojos! Venga, tío, esto va a ser la tema falsa más larga de YouTube, tío. Edición 3 Asuna. ¡Nos veremos pronto! Hasta la próxima. Venga, tío. ¡Me COVID! Venga, tío, esta vez. Tío, esto va a ser la tema falsa. ¡P No. Venga, tío, esto va a ser, la vez. Pues que nos daiencies me jexer. Venga, tú estás, la vez.